Hola a todos, buenos días, hoy es domingo, es muy pronto para ser un domingo. Les voy a enseñar una cosa muy divertida. Últimamente ponemos trastos encima del sofá, para que los perros no durman encima del sofá tenemos que hacer algún invento para apartarlos, porque Bruno se lava, se chupa y tal, y chupa mucho el sofá últimamente y los moja un montón, entonces es una parrada. Y lo estamos evitando. Y lo más he estado evitando es poniendo todo esto en el sofá. Ahora vais a ver dónde está durmiendo Pela, ¿vale? Aquí está Bruno, en su colchón, bien, como tiene que ser. ¡Vela, cariño! ¿Qué pasa aquí? Está en una caja de Ikea donde está la manta del sofá, donde la guardo para que no se sienten encima del sofá. Pela, cariño, ¿cómo te has metido ahí dentro? Hoy en principio no iba a grabar, pero ahora estoy on fire con los vlogmas, entonces... Momento, ¿eh? Hola a todos otra vez. Estoy editando el vlog de ayer, que ayer fue el clásico, ¿vale? Y mira que llevamos un par de días hablando del tema de lo que duran los vlogs, ¿vale? Pues no he importado todo el vídeo, ¿vale? En el proyecto. Y ya 38 minutos. Voy ahora a recortar lo que pueda, pero creo que este lo voy a dejar bastante largo, porque es que es un día que... Es que ayer me emocioné un montón grabando vlogmas, porque además ayer fuimos a ver el clásico y tal, y hay momentos que se tienen que quedar en el vídeo. Y grabé con Raquel, que con ella nunca he grabado vlogs y me hacía gracia que vierais los vlogs, así que creo que este va a ser el vlog más largo que he hecho nunca. Hola otra vez. Enrique ya se ha despertado y ya ha desayunado, así que ahora nos vamos a sacar los perritos. Estuvo como una monta para ver aquí, ¿eh? ¡Buenos días! Hola, estamos de paseo matutino. Hemos bajado a la Riera a pasear un poquito, que se explayen. Hoy nos llevamos a Topín, ¿no? ¿Y a Vela? Sí. Bueno, el plan hoy es a la comida, llevarnos a Topín y a Vela, porque Vela es la prefe de la Yagi de Enrique y le hará ilusión verla. Lo único que como está con... con la alergia estará un poco pesada, ¿eh? Por eso. Y Bruno se quedará tranquilito en casa. Y ahora nada, estamos aquí. ¡Vamos! ¡Dí hola al vlog! ¡Dí hola! ¡Hola! ¡Ay, de verdad! ¿Se oye un cre-cre-cre-c raro en los árboles? Nos va a caer aquí un árbol encima. ¡Pájaro! Yo creo que era corteza del eucalipto, que se estaba cayendo. ¡Otoño! No hace para nada frío hoy. Bueno, yo también voy muy tapada, pero eso está bien, ¿no? Ayer hacía bastante más frío. ¡Pasen, familia! ¡Suscríbete al canal! Estábamos de paseo y hemos encontrado super setas. Mira que seta más grande. Y aquel también, ¡qué feos! Sueltan un líquido negro que no tiene muy buena pinta. Venga vaca. Hola. Que llevamos a la ducha Abela. ¿Eh? ¿Qué pasa? Pues ahora hemos metido a Abela en la ducha porque como está con la alergia, ahora tiene un brote, se ha mordido una pata. Y tiene una herida en uno de los cojincitos. Lo que le sale en la piel es como aceite, está muy grasosa y hay que ducharla más a menudo que al resto. Entonces la está duchando Enrique ahora. Entonces después de la ducha la sacaremos bien, le curaré la herida y se la vendaré. Y entonces nos la llevaremos a comer para tenerla controlada porque normalmente cuando tiene un vendaje se pone histérica y se lo quiere quitar todo el rato. Así que... ¿Qué tienes frío, Topin? Ya, hace frío. Que para, Topin, que para, que para, que para. Pues realmente ahora tenemos la casita bastante desastre, que me estoy empezando a agobiar. Y no sé, quiero cambiar el despacho. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Me imagino tiembles. Está tiemblando porque tiene frío. Topin, tú tienes frío. Ya eres una celosa, ¿tú? No tiembles, no hace tanto frío. Es una celosa. Celosa, ¿quieres una celosa? A ver. Vale, Maggie. Maggie, bro. Esto es lo que quiere ella. ¿Quién se ha duchado? ¿Quién se ha duchado? ¿Quién se ha duchado? ¿Quién se ha duchado? Bueno, ya le he curado la patita. Ya vamos a poner primero Colonia. Primero Colonia, ¿verdad? Luego el premio. Vale. 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 Hello. Estamos en el coche. Mirad quién viene con nosotros. Bella. Bella. Es una cotilla. Va todo el rato mirando por la ventana. Y aquí está la Miss. Que le he puesto su jersey. Este es el jersey nuevo, pero es un jersey que pilla más pelos que... Además por fuera, ¿eh? Que me va a dejar los pantalones hechos un Cristo, pero bueno. ¿Vela? ¿Hola, cariño? Va a ir sentadita. Nos la llevamos porque como le he curado la pata, si la dejamos en casa, bueno, destrozará la campana con tal de quitarse el vendaje. Que se duerme cuando la rasco. Pues nada. Vámonos a Barcelona a comer. Oh, yo quiero que tu yaya haya hecho croquetas y merluza. A ver si hay suerte. Está súper rica la comida de su abuela. Bueno, como la de todas las yayas. La de tu otra abuela también está buena. Maggie, ¿qué te pasa, cariño? Oye, 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 oye. Hola, estamos yendo a Araga. Hemos abarcado el quinto coño, estamos andando, yendo a casa de la yaya de Enric. Y Vela se ha quitado el vendaje. O sea que se tendré que limpiar ahora la patita en su casa. Y nada. La llevo con bozal porque como estamos en Barcelona, esto no es el pueblo. Y va ahí... todo el rato. Bueno, ahora hablamos. Vela y la yaya. ¡Busca! ¡Busca! ¡Vamos ahí! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Está todo loca ya buscando! ¡No, no! ¡Siempre va! ¡Amun, Vela! ¡Amun! ¡Vamos arriba, Vela! ¡Vela! ¡Arriba! ¡Vela! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Mira! ¡No, no, no! ¡Vela no es aquí! ¡Vela! 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 ¡Madre Dios! ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? ¡Saluda a Sonia! ¡Vela! ¿Qué pasa? ¡Vela! ¡Vuelve! ¿Están ahí quietecitas y nos vamos a comer? ¡Sí! ¿Está para aquí? ¡Ah! ¿Está para allí? ¡Sí! ¡Hola! ¡Ya estoy en el pueblo otra vez! Enrique ya estaba quedado en el ensayo. No he agrado mucho en la comida porque estábamos ahí en plan familia. Y ahora estoy paseando a Bruno, que como es el único que no ha venido, pues tiene que pasear un rato. Y le estoy dando una vueltecita. Bueno, ya estamos en casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Encara no toca, ¿eh? Ahora están nerviosos porque tienen hambre, pero aún queda como una hora y un día. Estoy súper empachada, que la abuela de Enrique nos ha hecho. Merluza rebozada, tortilla de alcachofa con champiñones, fideuá, puré... Yo que sé, he hecho un montón de cosas. Estoy... Voy a reventar. Pues ahora sinceramente lo último que me apetece es ponerme a hacer físico porque tengo un sueño. De lo empachada que estoy tengo muchísimo sueño, pero bueno. Me voy a hacer un té para despejarme un poco. Creo que me voy a hacer unos negros y un poco potentes. Creo que me voy a hacer el de... Bruto de la pasión y melocotón. Bueno, ya estoy aquí en la office. Voy a ponerme el pijama porque hace frío y me apetece mucho ponerme el pijama. Tengo mucho sueño. Pero tengo que hacer la práctica de físico porque ayer al final no tuve tiempo de nada. O sea que... Tengo que ponerme a hacer farina. No hay otra opción. Ahora son las seis. Les tengo que poner la comida a las siete y media. Así que voy a hacer una hora y media del tirón porque tengo que leer un trozo de teoría y ya empezaré a hacer ejercicios a punta pala porque si no, no acabaré. Y luego a las siete y media bajaré a hacerles la cena. Haré un poco de... De parón y depende de cómo haya avanzado. Si he avanzado mucho pues lo dejaré ahí porque me pasa mucho con esta asignatura que me... Me obtuso muy rápido. Entonces, si he avanzado mucho pues lo dejaré y si no... Y aún estoy bien pues seguiré haciendo faena. Si no, luego pues... Me merendaré mientras les pongo la cena a estos y veré un vídeo o algo y volveré a subir para editar o algo así. Si voy muy mal pues... Haré más faena. Esta mañana me he flipado. Y me he apuntado en plan... A la tarde cuando vuelvas, primero grabar dos vídeos y luego hacer faena. Pero es que al final se nos ha hecho súper, súper tarde. O sea que nada. Mañana. Mañana si voy bien pues por la tarde grabaré un par de vídeos. Quiero grabar el Collective Howl. Y otro que he pensado que os podría gustar que es mis youtubers favoritos del 2016. Y un top cinco de los vlogmas que voy a seguir sí o sí. Porque todo el mundo hace vlogmas, ¿no? Pero los cinco que no me voy a perder ni un capítulo. Así que espero que se os guste también. Y tengo alguno más que grabar pero... A ver si mañana acabo la práctica me da tiempo. Porque el martes queremos hacer algo con Enri porque es su cumpleaños fiesta. Entonces... Intentaré tenerla hecha antes del martes. Y el miércoles viene patria. O sea que tampoco voy a tener tiempo de hacer faena. Así que tengo que avanzar mañana todo lo que pueda. Y ahora todo lo que pueda. Por cierto, os voy a enseñar una cosa que no se ve mucho en este canal. Y es... ¡Aaaah! ¡Mi tatu! Es que claro, está en un sitio que no. Está como para enseñarlo siempre. Pero... Está ahí. Ahora tengo ya que mandarle un mail a mi tatuadora porque ya he pensado varios diseños. Y... Tengo un par de ideas muy gordas para hacerme este año en mi cumpleaños. Y aparte hay otra chica que conozco del bachillerato que también hace tatus. Que también le voy a pedir uno. Que quiero hacerme uno aquí detrás del brazo. Pero bueno, ya os contaré. Me voy a poner a hacer faena porque es que si no... Irémos muy mal de tiempo. Física. Se ha desatado la locura. ¿Por qué? Les acabo de decir si quieren cenar. Y, obviamente, tienen hambre. Así que, ¡vámonos! Tengo la cabeza como un bombo. Física, 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 física. La locura de la hora de la cena Mira, os enseño Ven la cena aquí Bruno cena allí Y Maggie allí Si os fijáis, cada uno está en un escalón Así me ahorro tener que comprar cuencos Estos que son altos, porque a los perros Les va mejor comer con el cuenco Un poco alzado para que la digestión Sea mejor No que tengan que estar súper, hiper, mega agachados Así que, como tenemos la potra de tener los dos escalones Así, pues los pongo así Y entonces cenan bien Pues ahora mismo estaba formateando La entrega del ejercicio No he avanzado mucho Bueno, he liquidado el tema de la teoría Y he hecho un par de ejercicios Del primer ejercicio, que son como cinco O sea que realmente voy bastante mal de tiempo Pero es un poco tosco este tema Y estoy un poco espesa ahora mismo Estos días que te tienes que poner a hacer faena Pero tienes que leerte las cosas tres veces Porque es que Hay algo aquí arriba que no funciona Pues estoy así Y tengo un sueño tremendo Y esta cámara no enfoca ¡Maldita seas! Ahora me tengo que quedar aquí Esperando a que acaben de cenar Porque Bela ya está Entonces Así que si me despisto Se irá a comer la comida del resto Y eso no está bien Yo por mí ahora me pondría ahí en el sofá Con la manta A ver vídeos Pero bueno Me voy a poner un rato más Estoy un poco espesa Pero igualmente quiero intentar avanzar Porque si no mañana me voy a tirar los pelos Como tenga que hacerlo todo Y tengo que hacer un ejercicio de programación Que es bastante largo Y yo con la programación soy un drama O sea que Veremos Bueno pues voy a seguir Con la práctica de física Pues bueno son las 9 y media Ahora tengo que ir a coger el coche Para ir a recoger a Enrique Que está en la estación Que viene del ensayo Bela va Y lo tengo que ir a buscar a la estación Y yo me he quedado hasta ahora Estancadísima Con un maldito ejercicio Que bueno ya lo voy a dejar por hoy Me he apuntado a las dudas Para mañana mirármelo con Enrique Y ya está Este último tema se me está haciendo muy tocho Mañana a primera hora lo que haré Será editar un par de vídeos Y ya dejarlos subidos Y luego ya cuando Enrique se levante Pues haremos física Y también intentaré dejarlo listo Porque quiero preparar los regalos de su cumple Para envolverlos y demás Y nada Me voy que si no me va a matar Hello Ya lo he ido a buscar Y ahora vamos a tener algo Y a la cama Porque tenemos los dos bastante sueño Pero ha ido bien el ensayo ¿Eh? ¿Ha ido bien? Ah es verdad que no me hablas en cámara No Bueno que espero que os haya gustado mucho El capítulo de hoy del Christmas Hack Y nos vemos mañana con otro nuevo vídeo Adiós ¡Gracias! Chau!